Hoy estamos en el salón, estamos teniendo acá una V6 Highland, la versión intermedia de lo que sería V6. Acordate que siempre hemos hablado que en V6 tenemos tres versiones, inicio de gama Comfortline, Highland y Xtreme. Bueno, hoy contamos con una Highland, así que bueno, para que los clientes puedan venir a verla y verla en lo que sería el vehículo que en sí. Desde junio el gobierno está impulsando lo que sería, venimos trayéndolo desde junio a cero kilómetros, julio a cero kilómetros, que fueron ventas récord. Hemos vendido muy bien, hemos cubierto muy bien los objetivos tanto en fábrica como en lo que sería concesionario y se impulsó nuevamente para agosto. En realidad lo que serían descuentos se está implementando mucho en lo que serían vehículos, sedanes y hatchbacks de lo que sería de la línea Volkswagen. Y en lo que respecta a lo que es Amarok, Autohouse en sí está también impulsando un tema de unas bonificaciones muy agresivas para que también podamos cubrir ese, es decir, es lo que el gobierno no nos daría para lo que es utilitarios. Bien, en concreto aquel interesado en una camioneta de esta casi tiene un 13% de descuento del concesionario. Exactamente, rondalos a partir de los 200.000 pesos en descuento, es muy bueno, es excelente. En lo que fue en julio tuvimos la oportunidad también de poder llegar a esos descuentos y se han vendido muy bien y muchos de los clientes han cumplido lo que ellos querían, cambiar sus unidades o comprar unidades cero kilómetros en lo que sería Amarok. Volkswagen Finals and Service, que es lo que nosotros tenemos como matriz propia de lo que sería Volkswagen Argentina, tenemos muy buenas tasas, arrancan de los 18 cuotas hasta 60 cuotas con sus respectivos tasas, en algunos casos tasas cero y en algunos casos con unas tasas reducidas que si uno la ve en lo que sería anual son muy tentadoras. Nosotros acá en Rafael Núñez tenemos un servicio express, del cual el cliente casi no pide horario y trae su vehículo. En el día se lleva la unidad. Bueno, tenemos nuestra casa matriz que está en Castro Barros 1639, la otra casa que sería acá en Rafael Núñez 4460, barrio Cerro de las Rosas y la sucursal que tenemos en Carlos Paz. Tenemos todo y puede llegar a faltar algún color, pero siempre se lo solucionamos. Solo tienen que acercarse o llamarnos a las sucursales, que es lo que figuran en pantalla, y nosotros les armamos el negocio. ¡Gracias!